Así se escuchó la fricción de las hojas de los árboles en Taxco producto de las ráfagas de viento que se volvieron a presentar en la ciudad. El viento, aunque no ha causado accidentes, provocó la llegada de algunos rocíos de lluvia, mientras las intensas ráfagas se escucharon. El agua de la alberca también mostró movimiento por la presencia de los fuertes vientos registrados en Taxco. Todo esto se debe a un canal de baja presión que se extiende al norte de Guerrero, que favorece la formación de nubosidad por la tarde y noche en las regiones Tierra Caliente, Norte y Centro, y provocó lluvias ligeras y ocasionalmente moderadas por la tarde e inicio de la noche en las regiones de Tierra Caliente, Norte y Montaña. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.